Esas rosas que ves Esas rosas que ves Esparcidas a tu paso Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Písalas con elegancia Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Que así haremos el amor Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Que así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Que así haremos el amor Y nuestras almas serán Y nuestras almas serán Que así haremos el amor